Hola, soy Pablo Prigioni, jugador de los New York Knicks y estás mirando Tiro al Blanco Deportes. Hola Pablo, sabemos que has sido un emblema para la Argentina, sabemos tu trayectoria como jugador, que vienes de medalla olímpica, que vienes de una trayectoria en España, en algunos buenos partidos, algunos buenos equipos en España. Ahora, ¿cómo te sientes tú acá en el Madison, un novato con 35 años? ¿Cómo se siente Pablo con eso? Bueno, yo no le presto mucha atención a lo de ser novato, sí es cierto que este cambio de liga y de país para mí hace que esté descubriendo un montón de cosas nuevas y sensaciones diferentes, pero intento dejar todo eso a un lado y centrarme en mi trabajo, en lo que tengo que hacer dentro de la cancha para hacerle útil al equipo, ayudar al equipo y bueno, yo pienso que quizás toda esta dimensión me voy a dar cuenta o le voy a prestar atención cuando llegue el verano, esté en mi casa descansando y quizás ahí no, ahora intento apartar todo eso extra deportivo y centrarme solamente en cómo ayudar al equipo y cómo adaptarme lo antes posible al equipo. Ok Pablo, tenemos otra pregunta, sabes que es Greivis Vázquez, nuestro jugador ahora en la NBA, yo que te ha tocado jugar varias veces con él, ahora yo quiero que me digas cómo tú ves ese juego de Greivis cuando juega con Venezuela ante ustedes o como cuando juega aquí con New Orleans. Bueno, él la verdad que en los últimos años está yendo para arriba muchísimo, está creciendo como jugador de manera increíble, en la selección ya es obviamente el líder del equipo, todo el equipo me parece que gira en torno a él y también está llevando ese juego a New Orleans, porque ahí también él es el base titular, juega muchísimos minutos y el equipo juega al ritmo que él marca, entonces creo que es un jugador que no tiene techo, tiene una capacidad física importante, tiene mucho talento, tiene ambiciones, tiene mentalidad, tiene todo para seguir mejorando y convertirse en un jugador muy importante de esta liga. Y ahora la última pregunta Pablo, sabemos ahorita el premundial que es ahí en Venezuela, esperamos verte con el equipo argentino, con la generación. Sí, bueno, la idea es estar, veremos, falta mucho todavía, veremos cómo acabó la temporada, lo que piensa el entrenador, pero para mí jugar en la selección de mi país es un placer enorme y estar con los compañeros de esta selección que llevamos tantos años juntos es, bueno, es increíble y el deseo es siempre estar en el equipo, así que, bueno, vamos a dejar que pase el tiempo y cuando llegue el momento, pero me encantaría. Ok, por último queremos que nos des un saludito a Tirol Blanco, Puerto Rico y de Venezuela, porque tenemos muchos fans siguiendo Venezuela, los argentinos, los brasileros, un saludo, despedida a todos esos fanáticos. Bueno, pues nada, Pablo Prigioni, jugador de los New York Knicks, le mando un saludo grande a Tirol Blanco, a toda la gente de Puerto Rico, de Venezuela y, bueno, a todos los latinos que siguen a los latinos que estamos en la NBA. ¡Gracias!